La tarde de este miércoles Enrique Rivas Cuellar oficializó con su registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas su candidatura a la Alcaldía de Nuevo Laredo presentando en tiempo y forma la documentación requerida por el mismo instituto. Mientras tanto, la única mujer que forma parte del equipo de candidatos a las diputaciones locales, Brenda Cárdenas, se presentó ante los directivos del Comité del Distrito 2 entregando en tiempo y forma su documentación para oficializar sus intenciones de participar en el proceso electoral del próximo 5 de junio. De igual manera, el aspirante a la diputación local por el Distrito 3, Glafiro Salinas Mendiola, se hizo acompañar por sus compañeros Brenda Cárdenas y Carlos Germán Leanda, así como por un importante número de personas simpatizantes y miembros del partido. Para Líder TV, Pavel Morfín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!